Música Primeramente empezamos con la punta La punta anteriormente era El significado de la punta era un baile de duelo Y cuando usted oía en cualquier pueblo garifuna Que oías tocar punta a cualquier hora de la noche Había un difunto Pero como el ritmo es tan sabroso, tan candente Hoy se popularizó Y que no fueron los garifunas que lo sacaron a luz La banda blanca ahí con pilo, todo eso Entonces, aunque tuvieron problemas Porque se revolvió el pueblo Porque no hubo permiso para poder sacar Porque es porque el rito que tenía Entonces, pero hoy pues ya Bueno, entramos a arreglos Que ya hasta tenía que ser así Pues ahora sí Pero el yankunú es signo de guerra Anteriormente en San Vicente Cuando se dio el yankunú Hay hormigas, ¿no? Sí Es por esos cueros, hombre Pero, ¿quieres? Súbase ahí arriba Entonces El yankunú se había organizado Para poder conquistar Despistar a los enemigos ¿Verdad? Porque había que vestirse de mujer los hombres Entonces para que Porque a las mujeres no les hacían nada Pero resulta pues de que cuando Se bailaba el yankunú Todos los hombres estaban vestidos de mujer Entonces los enemigos pasaban Y no les hacían nada Y era ahí donde ellos podían pelear Entonces por eso se hizo el yankunú El bunchei Es otro ritmo sabroso Candente en el pueblo garífuna Ese el bunchei Directamente Es un baile De agradecimiento A Dios Cuando las cosechas eran muy buenas En los pueblos garífuna Entonces las viejitas de antes Nuestras Madres Abuelas Bisabuelas Entonces celebraban En tiempos de luna En las playas Y tenían unos Sus vestidos Que le llamaban Le dicen el gounu Que ahorita es El bata Que le dicen Entonces Para bailar el bunchei ¿Verdad? Entonces dándole gracias a Dios Que las cosechas Eran muy buenas La yuca Que los camotes Que todo lo que sembraban Daba bien Entonces por eso bailaban el bunchei Agradecimiento a Dios Porque las cosechas Estaban muy buenas Y así es que Todo esto El yankunú Ah el yankunú Es un baile navideño Un lamento tan bonito Pero Es más Es un baile navideño ¿Verdad? En navidad Nuestras ancestras Nuestras abuelas Que hasta la vez se hace Entonces Tocaban el yankunú Porque es Bueno Como las mujeres ¿Verdad? Las mujeres Exactamente ¿Y la parranda? Y la parranda Pues también Bueno Ese es un ritmo Más alegre Que tiene el pueblo garífuna Anunciando cuando vienen Las celebraciones ¿Verdad? Salen a cantar parranda Por todo el pueblo Anunciando que navidad viene O que la feria patronal del pueblo Se acerca Y entonces salen a parrandear Así es